El capítulo número 67 de Dragon Ball Super, marcó el final de la saga de Black Goku. Todo inició con Trunks partiendo por la mitad a Zamasu. Goku menciona que esa espada parecía una Genkidama, Trunks explica que, gracias al poder de todos los sobrevivientes de la Tierra, este logró derrotar a Zamasu. Justo cuando Goku y Vegeta le regresan sus potaras al Supremo Kaioshin, se abre una brecha donde regresa Zamasu. Goku y Vegeta intentan transformarse en Super Saiyajin Blue, pero parece que no tienen la suficiente energía para esto, ya que utilizaron el Final Kamehameha en Beirito Blue. Los 3 Saiyajin combinan sus ataques definitivos, pero ni siquiera eso logra inmutar a Zamasu, el cual, estaba contaminando todo el universo. Al haber controlado completamente la Tierra, inicia a destruirla, donde murieron todos los humanos restantes, dejando completamente solitaria a la Tierra. Tal era el poder de Zamasu, que estaba iniciando una contaminación en el presente de Goku, e inclusive Whis y Bills podían sentir ese Kimalino. Goku busca más semillas del ermitaño, para poder combatir a Zamasu una vez más, pero lo que encuentra es el botón que le dio Shino. Goku presiona el botón y aparece Shino, sin embargo, Goku llamó al Shino del futuro, el cual no conoce a Goku. Shino pregunta quién fue el causante de esto, y Goku señala a Zamasu, para después sugerirle que lo mejor sería borrarlo, a lo cual Shino da razón, y dice que eliminará ese mundo, inmediatamente Goku les dice a los demás que se suban a la máquina del tiempo, y que los Kaioshin huyan. Shino elimina a la Tierra y Zamasu es finalmente borrado. Afortunadamente, Goku y los demás lograron escapar y regresaron al presente. Whis y Bills se hacen presentes, Bills, le recomienda a Gowasu que de ahora en adelante escoja bien a sus discípulos. Goku le pide a Bulma que aliste la máquina del tiempo, a lo cual, Trunks se hace voluntario para regresar con Goku al futuro, donde Goku le dice a Shino que lo llevará a un lugar divertido. Goku, Trunks, y Shino regresan al presente. Los dioses se muestran sorprendidos y rápidamente se arrodillan ante Shino, Goku le pide a Kaioshin que los lleve con el Shino del presente. Una vez ahí, Goku le presenta a Shino del presente, al Shino del futuro. Se revela que Daishinkan, es el padre de Whis, y supongo que también de todos los demás ángeles protectores. Whis sugiere regresar a una época anterior a la destrucción de la tierra de Trunks del futuro, Bills le dice que no de ideas ya que crearía otro anillo de tiempo, a lo cual Whis responde, que él también creó uno al matar a Zamasu, creando un mundo donde Zamasu no murió. Bulma menciona que, si hacen eso, tendrían que volver a pelear contra Zamasu, a lo cual Whis responde, que iría con Bills antes de su desaparición causada por la muerte del supremo Kaioshin, para que él se encargara de Zamasu. Goku le dice a Whis que, ni siquiera Bills podría hacer algo contra el Zamasu inmortal, Vegeta agrega que aún si lo logra destruir, Zamasu podría volver a intentar absorber el universo. Whis se ríe, y les dice que los dioses tienen algo mucho mejor que el Mafuba, después, destaca que, si hacen esto, existirían dos Trunks y dos Maiz en el futuro. Mai dice que no le importará eso, ya que será un tiempo, donde todos los que murieron aún estarán con vida, y eso es lo que le importa. Antes de irse, Bills perdona a Trunks en consideración de Whis por todo lo que ha hecho. Finalmente, vemos a Gohatsu guardando el anillo verde, donde aún sigue vivo Zamasu. Trunks y Mai se despiden de todos, Bulma les da un paquete de cápsulas, y Vegeta se despide a su manera. Gohan y Piccolo llegan al final, provocando que Trunks sintiera mal, al no haber podido proteger la tierra después de todo. Gohan lo hace cambiar de parecer al apoyarlo. Así es como termina la mejor saga de Dragon Ball Super que hemos tenido hasta ahora. Debido a que en el capítulo número 68 de Dragon Ball Super, se iniciará el relleno del anime que ocurre entre sagas, le daré un descanso a esta sección del canal, hasta nuevo aviso. Vamos a la parte de los saluditos, recuerden el sorteo que se está llevando a cabo, todo el mes de noviembre, si quieren más contenido así, no olviden suscribirse, y solo si gustan, pueden visitar mi página de Facebook. Saludos a... Espero que les haya gustado, recuerden que la IK favoritos ayuda bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye. Bye.